Quería contarles que me sumé a este proyecto porque me encantó la idea de juntarnos en este momento tan especial que estamos viviendo y juntarnos para cantar y para recordar momentos muy hermosos vividos en el Ateneo, en los campamentos. El Ateneo en mí dejó muchas huellas que tienen que ver con esto, con las amistades, con la relación con la naturaleza también. Estoy muy agradecida por todo lo vivido y la verdad que me encantó, me encantó participar en este proyecto. Gracias. Gracias.